12 y 14 minutos de esta mañana de jueves 22 de octubre. Yo les decía que nos vamos a ir, y ya estamos de hecho, en el Valle de Iguña para hablar de una nueva asociación cultural y de los primeros pasos que quiere dar siempre que esta pandemia que, como decía hoy Pablo Gómez, el alcalde de Arenas de Iguña, es un paréntesis que nos ha tocado vivir siempre que la pandemia nos deje. Veremos a ver qué medidas adopta el gobierno de Cantabria al final, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para hablar de la nueva asociación, y vamos a comenzar precisamente por ahí, tengo ya, al otro lado del teléfono, a uno de sus creadores, a Iván García. Iván, buenos días. Buenos días, Nacho. Un placer hablar contigo, Iván. Cuéntame un poquito cómo surge la idea de poner en marcha esta asociación. Bueno, pues es una idea que llevamos en la cabeza desde hace mucho tiempo, la verdad, muchos de los vecinos del Valle. Pues es una pena que, con la riqueza cultural que tenemos, pues lo primero que no se esté, digamos, enseñando para los propios vecinos, y además, bueno, para explotarlo también hacia afuera. Y otra cosa es, pues también que con esta forma de enseñar nuestro patrimonio, pues también queremos protegerlo, ¿no? Porque hay algunos monumentos, algunos edificios, pues que están en peligro de derrumbamiento, como por ejemplo el Casería Redondo de la zona de las Coteras. Ya, ciertamente. De hecho, bueno, ya por lo que veo, ya vais perfilando un poquito cuáles son vuestros objetivos, ¿no? Sí, bueno, estamos todavía, digamos, dando nuestros primeros pasos, porque, como bien has dicho antes de esta intervención, pues estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir, pues están llenos de incertidumbre y miedo, sobre todo. Pero bueno, yo creo que hay que, a pesar de estos tiempos, yo creo que la cultura no se debe de aplazar, claro, siguiendo obviamente las medidas oportunas de salud, de sanidad, etc. Y bueno, como yo ya digo, estamos dando los primeros pasos, hablando con un núcleo de personas que, bueno, estamos construyendo y deseando que cuanta más gente mejor se una. O sea, sí que están toda la gente de dentro del valle, de fuera, vamos, invitados a participar, a unirse como socios y a ser escuchados y a votar o a, digamos, a participar en estas actividades que pretendemos llevar a cabo. ¿Le habéis puesto la idea sobre la mesa a los alcaldes o al presidente de la Mancomunidad? Bueno, se ha hablado con los diferentes alcaldes. En principio, nuestra sociedad o nuestra asociación, digamos, que pretende ser independiente a cualquier institución pública para libertad de movimiento y para libertad de acción, ¿no? Pero bueno, sí que se ha hablado con los alcaldes, o por lo menos ha mencionado esta idea, pues para, por lo menos para que en estos primeros pasos, como ya he dicho, pues un poco de ayuda no vendría mal, ¿no? Pues en tema de locales o cualquier cosa de gasto, etcétera, pues yo creo que cualquier ayuda nos viene mal. Pero bueno, en principio sí que están avisados, sí que están informados y lo único que podemos decir es que este movimiento forma parte también de nuestra vida del día a día de los vecinos del Valle. Desde luego. No sé si, Iván, la presentación tenéis previsto hacerla este mismo sábado con una conferencia, además, sobre los huidos y la guerrilla antifranquista en Cantabria. No sé si la presentación también va paralela a esa charla. Sí, bueno, esta charla, digamos, viene a ser la primera, ¿no?, que hemos programado. Evidentemente, sí, en esta charla sí que se presentará la asociación a todos los asistentes. Será una charla, pues como habrá visto muchas de las personas, pues con aforo limitado en el Centro Cultural Evaristis Torsilio en Molledo. La verdad es que ha tenido muy buena acogida. Creo recordar que ya las plazas ya están agotadas. Sin embargo, bueno, invito a la gente a que siga llamando ese teléfono porque de aquí al sábado, pues igual hay gente que se echa para atrás y puede dejar su sitio libre y reservada, aunque sea su sitio. Bueno, aún así, vamos a contar también con la presencia de Zoraida Hijosa, que es la encargada a nivel de Cantabria de memoria histórica y de cultura. Y, bueno, la charla, como ya ha dicho Nacho, sobre la guerrilla antifranquista y los huidos en Cantabria. Bueno, adelantanos un poquito, Iván, porque si no me equivoco, tú además eres historiador, sobre todo, además especializado en la historia de España del siglo XX. Cuéntanos un poquito, adelantanos algo sobre por dónde va a ir esa charla. Bueno, a ver, yo en primer lugar, sí, soy historiador. No me gusta llamarme especializado o especialista porque sería, en mi forma de ver, una falta de respeto hacia los que sí son. Yo, mi trabajo de fin de grado lo dediqué a este tema. Bueno, en realidad, mi trabajo de fin de grado fue un estudio de la guerrilla antifranquista en Asturias y en Cantabria. Pero, al ser un tema tan grande, pues solo esta charla la voy a dedicar a Cantabria. Bueno, pues esta charla, digamos, que va a ser un recorrido histórico, ¿no?, por las diferentes etapas desde el 37 en Cantabria, desde el 37 hasta el 57 de la guerrilla antifranquista, ¿no? Pues podemos, digamos, distinguir varios momentos, ¿no? Y también, pues analizaremos distintos agentes que participan, ¿no?, de los propios guerrilleros, las propias fuerzas del orden, los enlaces. Y, bueno, esta charla la he introducido, digamos, en el título con el nombre InDesign Enter, que mucha gente, pues, no conocerá el vocablo. Bueno, este vocablo, digamos, que lo puse como introducción a mi trabajo. Y, bueno, me pareció bastante interesante, pues, es el... En primer lugar, es un vocablo latino que significa incansablemente, pero, además, es un... Es un... El título de un poema de Salvador Espriu, escrito en 1949, y que, bueno, mucha gente igual lo conoce porque fue interpretado por el cantautor valenciano Raimo. Bueno, esta palabra, digamos, que la usé en mi trabajo porque, en primer lugar, para mí, describe muy bien la actitud de esta gente que se echa al monte, de sus familias, de los enlaces y de más gente implicada en este movimiento. Y, por otro lado, este simbolismo y tema del poema, este tópico que viene siendo un grito contra el régimen de Franco con estos primeros años de dictadura, ¿no?, porque refleja perfectamente ese miedo y esa represión que... En ese ambiente de posguerra. La última de momento, Iván, este ambiente, lo que tú vas a contar en esa charla el próximo sábado, esa guerrilla, ¿tuvo notable presencia en nuestra comarca, en los Valles de Iguña, por ejemplo, de Buelna? Bueno, sí, yo había pensado en tocar en ese tema, por lo menos en el Valle de Iguña. En el Valle de Iguña, bueno, primero hay que decir que este movimiento geográficamente va a ser muy extendido en toda la... Era antes la provincia de Santander, lo que es ahora Cantabria. Pues, al avance de las tropas franquistas, pues, obviamente, la gente simpatizante de la República o que no simpatizaran, pero que no conmogaban con el nuevo régimen que se iba a avecinar en los próximos años, pues, se van echando al monte, ¿no? Unos para salvar su propia vida y otros que se encontraban en el frente y, pues, en la retirada hacia Asturias, pues, van encontrando cobijos en los montes. Ese es el origen de la primera etapa que, como ya ha dicho Nacho, se divide este movimiento, ¿no?, en toda España. Que sería una etapa, como ya he dicho, en la que solo las personas se van al monte para salvar sus vidas. Es solo de supervivencia. Y ahí es donde se encuadra algunas de las personas que en los valles de... El Valle de Iguña, sobre todo, y en el Valle de Buelna, no lo tengo muy estudiado, pero sí que sé de personas de Tieza que se echan al monte, ¿no? En Filio, bueno, pues, hubo más de media docena de ellos, algunos, pues, que permanecieron en el monte hasta bien entrada ya la guerra y, bueno, pues, que tuvieron distintos finales, algunos de ellos trágicos, otros ya con final feliz y que, bueno, era, pues, resultado, caldo de cultivo de esta situación, ¿no? Pues ahí lo tienen. Va a ser este sábado, también va a ser un poco a modo de presentación de ese movimiento cultural Iguña que se ha puesto en marcha ya y del que vamos a hablar seguro de aquí en adelante en muchas ocasiones. Hoy ya hemos sabido, lo primero, esa constitución, esos objetivos, esas ideas que tiene este movimiento cultural que nace en el Valle de Iguña, de la mano, entre otros, de Iván García, con el que hoy hemos hablado. Iván, muchísimas gracias, que todo vaya bien el sábado. Un saludo, Nacho. Muchísimas gracias. Bueno, que me sale la tos, no puede ser esto. En fin, 12 y 26 minutos hemos hablado con Iván García, muy interesante, ese movimiento cultural Iguña. Nos vemos con un poquito de...